Continuando con esta explicación básica de los módulos, seguimos con el módulo libro y este me permite crear lo que son álbumes digitales. Bien, los paneles que componen dicho módulo son el panel vista previa y el panel colecciones que digamos guarda los diferentes álbumes creados. Aquí en estos paneles podemos digamos configurar nuestros libros, crear composiciones, elegir el tamaño que va a tener el libro, cuántas páginas, guías, texto que se le va a poner entre otras opciones. El libro se puede digamos exportar en formato pdf, en formato jpg y también se puede enviar directamente a blur que es un servicio en línea que usted puede enviar su álbum ya he creado y ello le cobra un precio aproximado y se lo traen a su casa impreso y listo ya para ser llevado al cliente. El otro módulo es el módulo proyección. Este se usa para crear digamos slideshop y también para crear digamos videos a partir de nuestras fotografías seleccionadas. Tiene plantillas predeterminadas que usted la puede usar o también puede crear su propia plantilla a través de estos paneles que más adelante lo vamos a ver de manera más detallada. El otro módulo es el módulo imprimir y su nombre ya lo dice todo. En este módulo podemos imprimir nuestras fotografías a nivel profesional. Tiene varios predeterminados de tamaños de papeles para impresión fotográfica así como también otras propiedades. Ya por acabar tenemos el panel web y este me permite crear galerías web a partir de nuestra fotografía. Tiene varios predeterminados también como son galerías en flash, galerías en html5 entre otros. Bien también tiene aquí lo que son templates de galerías creadas. Bien. Ok. Ha sido todo. Dios te la bendiga.